Bienvenido a nuestro canal Revista. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Tlatur Koglu, que brilla en la serie diaria Imanet de Channel 7, dejó la producción al final de la segunda temporada y se trazó un nuevo camino. El actor, que estuvo en la corte con el productor, también enfureció un poco a su coprotagonista Halil Ibrahim Yehan. Halil Ibrahim Yehan envió una respuesta crítica a Tlatur Koglu, quien no asistió a la ceremonia de premiación, especialmente por la serie. Tlatur Koglu aceptó lo sucedido con su expareja, y la serie Imanet y siguió su propio camino. La actriz, que dejó ella en la última temporada con el personaje de Doga en la serie KZLC Cacerbetti, impresiona con su exitosa actuación actoral, y sigue siendo una de las actrices más comentadas en las redes sociales. Después de la separación de la serie Imanet de Tlatur Koglu el año pasado, Halil Ibrahim Yehan ahora enfrenta una situación similar. No pasó desapercibido que el famoso actor abandonó el proyecto luego de que recibiera nuevas ofertas, y la serie ya no fuera tan vista como antes. Halil Ibrahim Yehan, quien tiene un lugar para sí mismo en Kirli Cepet y, uno de los proyectos comentados de la nueva temporada en Fox Televisión, será socio de Melissa Dongel en el nuevo periodo. También se informa que Canal 7 continuará con diferentes nombres en la serie Imanet, y que está decidido a continuar con el proyecto. El hecho de que Halil Ibrahim Yehan abandonara el proyecto después de Slatur Koglu parece ser una decisión muy importante que ambos jóvenes actores tomaron en sus carreras con nuevos roles e historias. Tal vez Slatur Koglu hizo esto antes y obtuvo muy buenos resultados, y esto fue un gran ejemplo para Halil Ibrahim Yehan. Como resultado, ambos jóvenes actores se han convertido en uno de los nombres buscados en el mundo de las series de televisión con nuevos proyectos y personajes. Mire nuestro video hasta el final para conocer los detalles de nuestras noticias. Nos esforzamos por publicar las noticias más precisas para usted lo más rápido posible. Vayamos a los detalles de nuestra muy esperada noticia. Halil Ibrahim Yehan, en sus recientes declaraciones, expresó las lecciones que aprendió de su relación con su exnovia Slatur Koglu y los recuerdos que pasaron juntos. La relación entre los dos había sido un tema de discusión durante mucho tiempo en el mundo de los tabloides de Turquía. La relación entre Halil Ibrahim Yehan y Slatur Koglu duró aproximadamente dos años. Durante este tiempo, los eventos de la pareja, las fotos de vacaciones y los momentos sinceros juntos atrajeron la atención de los medios. El dúo también anunció su amor a sus seguidores con las poses románticas que compartieron en sus cuentas de redes sociales. Sin embargo, el final de su relación tomó por sorpresa a sus fanáticos y al mundo de los tabloides. Halil Ibrahim Yehan declaró que aprendió mucho de su relación con Slatur Koglu. Tras el final de su relación, Yehan afirmó en sus declaraciones que esta experiencia fue un punto de inflexión para él, y que aprendió importantes lecciones sobre su vida. Yehan enfatizó la importancia de ser más comprensiva en sus relaciones y desarrollar su inteligencia emocional. También se refirió a las dificultades de mantener una relación privada lejos de los medios y la atención del público. La relación de Halil Ibrahim Yehan, Slatur Koglu dejó huey en el mundo de las revistas, y los recuerdos que ambos vivieron juntos fueron de los inolvidables. Vacaciones, paseos por la naturaleza, celebraciones de días especiales y momentos íntimos reflejaron los agradables momentos que la pareja pasó juntos. Estos recuerdos siguen vivos en los recuerdos de sus fanáticos y en las plataformas de redes sociales. Halil Ibrahim Yehan se enfocó en darle un nuevo rumbo a su vida luego de que terminara su relación. Ella eligió dedicar más tiempo a su carrera y enfocarse en su crecimiento personal. Por otro lado, continuó su vida enfocándose en su actuación en Slatur Koglu. La relación de Halil Ibrahim Yehan y Slatur Koglu fue seguida de cerca por los medios y los fanáticos. El final de esta relación trajo nuevos comienzos para ambas partes. Aunque su relación ha terminado, parece que esta experiencia será recordada como un tiempo instructivo y valioso para ambas partes. Tanto Yehan como Turgoglu seguirán mirando hacia el futuro como personas más fuertes con las lecciones que aprendieron mientras continuaban por sus propios caminos. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube. No olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós.